Espejito, espejito, ¿a quién le estás copiando? Haz emerger la imagen tuya, la de sin nadie enfrente, tu propia cara espejo, tu más barata cara transparente. Dinos cómo eres sin especulaciones, entrégate de plano, sin alerta, sin en medio ni enfrente, sin respaldo, sin reflujos de nadie. No se debe copiar en un examen. Nadie debe quedarse sin una copia de tu original para saber quién es allá en el fondo. Son palabras de nuestro querido Eduardo Cazar, que siempre está con nosotros, incluso cuando no puede venir. Le mandamos un fuerte abrazo. Yo soy Pablo Boullosa. Bienvenidos. Mañana es Día del Padre. Los estudiosos del comportamiento animal, los etólogos, los biólogos también, por supuesto, nos dicen que en todos los mamíferos superiores la madre es increíblemente más importante que el padre. En muchos casos, cuando el padre es innecesario, el padre se pierde y se desaparece, digamos, de la relación. La familia nuclear, dicen los biólogos, es básicamente la madre y el hijo o la hija. También los antropólogos o protoantropólogos europeos del siglo XIX empezaron a descubrir en las tribus que llamamos primitivos, en los hombres que viven bajo condiciones similares, similares suponemos a las del paleolítico, que llamamos también culturas paleolíticas y neolíticas, empezaron a descubrir que los hombres en muchas de las tribus que se descubrían, Margaret Mead, Levi Strauss, lo descubrieron, no conocían a veces el rol del padre biológico. O sea, siempre había una figura del padre, pero la figura del padre era del hombre que estaba con la madre. Muchos de estos grupos ni siquiera identificaban que había un padre biológico, porque las relaciones entre hombres y mujeres eran mucho más frecuentes que la asociación con un nacimiento muchos meses separado. En fin, es para decir aquí que eso de ser padre es un privilegio, pero es un privilegio que tiene que ganarse todos los días y no es un derecho, como muchos creen, para abusar. Soy el orgulloso padre de dos hijos, Aram y Matías. Soy Germán Ortega Chávez. Muy buenas noches. En el repaso de las letras hoy le toca el turno a la X, una letra bastante peculiar. Para empezar, es de las pocas, junto con la Q y la W, que se escribe con una serie de letras que no son su propia letra. Es decir, la X no aparece en el nombre de esa letra. Además, se escribe igual en mayúscula y en minúscula y eso tampoco es muy frecuente en el resto de las letras. Su origen se atribuye legendariamente al rey griego Palamedes, que dicen que, aparte de ser un rey muy héroe épico y que estuvo durante la batalla de Troya, pues inventó letras. Algunos dicen que cuatro, otros aluden que once, entre sus contemporáneos. Lo cierto es que los fenicios ya tenían una letra de la que ellos heredaron esta grafía que se llama Samec, que podría ser una especie como de clima de cereal o quizá la forma de un pez. Como sea, los romanos ya la tenían y representaba el número diez que todavía hoy usamos dentro de esa manera de decir las cifras. La lectura también es una cosa muy peculiar. Puede ser una KS, puede ser una SH, puede ser una S, una J, en fin, pay para todos los gustos y colores. Y su significado, bueno, pues aparte de ser esa letra, se denomina con X también una cosa indeterminada. Un libro X, una persona X. Y en Colombia y en Perú se le dice así a una serpiente que parece que tiene esa forma en su piel. En la ciencia y sobre todo en las matemáticas sabemos que la X representa a la incógnita, algo que tenemos que resolver y que desde luego nos da muchos quebraderos de cabeza. Está presente en los rayos X, en la generación X, en la pornografía y últimamente en el lenguaje incluyente para determinar un género ambiguo que incluye a todos, masculino y femenino. La polémica está servida sobre todo si tenemos en cuenta que en México se escribe con X en algunos países, con J en otros, pero se pronuncia siempre con J. De hecho, hay una anécdota muy graciosa de Ramón María del Valle de Inclán, que es un dramaturgo, fue un dramaturgo, poeta, periodista español de principios del siglo XX, que decidió interrumpir sus estudios para irse a México a ser periodista y de hecho colaboró en el Correo Español y en el Universal y cuando le preguntaban que por qué se iba a México, dijo, porque se escribe con X. En inglés es una manera de escribir besos en las cartas, se pone XXX para dar amor, así que nosotros desde aquí les mandamos muchas X a Eduardo Casar. Buenas noches, yo soy Laura García. Pues X también es una incógnita y tú la has despejado. Muy bien, querida Laura. Quería comentar algo muy brevemente, también hay un libro que se llama El Antropólogo Inocente, publicado por Anagrama, a lo mejor también lo conocen ustedes, donde cuentan lo que estaba comentando Germán tan atinadamente y el antropólogo, bueno, no me acuerdo del autor, pero él va a una tribu del Amazonas de estas que viven como en el Paleolítico, como ha señalado Germán, y les trata de explicar que los niños vienen, de que los hombres y las mujeres hacen el amor y se ríen de él. Y les dice, bueno, ¿por qué se ríen? Dicen, porque si eso fuera cierto, no cabrían nuestros niños en el mundo. Claro, porque imagínate las veces que... Exactamente, porque no hay una manera de asociar directamente, digamos, rápidamente una relación con un nacimiento. Entonces, por eso realmente la paternidad antigua biológica y la paternidad, digamos, tutelar o adoptiva, no había ninguna diferencia entre padre adoptivo, padre tutelar o padre biológico. En cambio, de mamá, es indudable. Mamá biológica o mamá adoptiva, sí es una gran diferencia. Bueno, vámonos rápidamente con la dichosa pregunta o la pregunta que formulamos desde hace unas horas en las redes sociales es la siguiente. ¿Cuál es puntualmente el nombre de la ciencia que tiene por objeto la medición del tiempo y la fabricación de relojes? Tic, tac, tic, tac. Tic, tac, tic, tac. El tiempo corre. Bueno, y vamos también con una pregunta de nuestro culto público, como esta, que nos hace llegar Perla Lucas, qué bonito nombre. Nos pide que hablemos de la palabra avatar. La palabra avatar, bueno, pues, la palabra, bueno, esta palabra está en nuestro diccionario, en nuestro diccionario, por supuesto, y nosotros la utilizamos incluso, si no recuerdo mal, en el diccionario de la Real Academia primero aparece el sentido de evento, de vicisitud, ¿no? Y mucha gente lo dice y en la literatura aparece, ¿no? Los avatares de mi vida, ¿no? Como los eventos, las circunstancias, las cosas extraordinarias que me pasaron fueron cambios que me pasaron, ¿no? Pero la palabra, por supuesto, es de origen sánscrito. Ese origen sánscrito es una palabra india y que viene de ava, que parece ser que quiere decir hacia abajo, ¿no? Y tar, que quiere decir atravesar, ¿no? Esto de hacia abajo, por supuesto, tiene un simbolismo de nivel, que quiere decir que lo de arriba, pues, es lo espiritual, el cielo, el mundo de los dioses, ¿no? Entonces, quiere decir que ir hacia abajo, pues, se sobreentiende que lo divino, lo espiritual baja, ¿no? Y atraviesa el mundo material, atraviesa o se mezcla con el mundo terrenal. La palabra ha tenido, pues, este, mucho éxito últimamente y se ha difundido mucho también a partir de una película, de una película muy famosa con unos efectos especiales impresionantes, pero también en los juegos de computadora, en informática ya se acepta también, y también creo que también viene en el diccionario, que se acepta que avatar quiere decir una figura, una figura en un juego de computación en el cual uno está representado por un personaje, ¿no? Un personaje y uno... Esa la culpa la tiene un escritor que se llama Nail Stephenson, que en 1992 escribió una novela de ciencia ficción llamada Snow Crash, donde él ya hablaba del metaverso en 1992 y de los avatares como esas personalidades que te representaban en un mundo virtual, es decir, que no eras tú físicamente en la realidad, sino en un mundo virtual, y efectivamente luego en los videojuegos pues ya fue tal el éxito de esa novela que en los videojuegos se les hizo muy fácil decir, ah, bueno, pues si yo soy ese fulanito que no tiene nada que ver conmigo, pero es el que me representa la pantalla, pues ese es mi avatar. O sea, descendemos al videojuego, ¿cómo diríamos? Exactamente. Para ir al sentido simbólico. Si estás sentado más arriba, desciendes al videojuego. Incluso, digo, los muchachos, mis hijos, ese es el sentido que conocen en la palabra. No, mi avatar es este, y a veces es un dragón o no sé qué con el que están jugando ahí. Por ejemplo, aquí hubieran podido poner a lo mejor una silla y con un holograma el avatar de Eduardo, ¿no? Bueno, pero la palabra tiene mucho que ver en el hinduismo, tiene mucho que ver con una polémica antigua de si Cristo, precisamente Jesús, Jesús de Nazaret, es exactamente lo mismo que un avatar, o que un avatar, realmente la pronunciación debería ser avatar, que un avatar indio. Y hubo polémica entre los historiadores de la religión si realmente era el cristianismo el que había influido en el concepto indio. Ahora está perfectamente comprobado que en el Mahabharata, que es anterior, sus fuentes, y en los puranas indios, son anteriores al nacimiento del cristianismo. Pero el concepto es muy, muy parecido y el historiador de las religiones de la Universidad de Londres, Geoffrey Parinder, escribió un libro muy famoso, que por cierto, Senpai 2, que justamente trata todo, el libro trata de ese problema, y se llama Avatar y Encarnación, digamos del paralelismo entre estos dioses indios, que son, se supone, dioses trascendentes, pero que en determinado momento, cuando hay un problema en el mundo, cuando hay un, el mundo se le atora algo, cuando las cosas están muy graves, como por ejemplo ahorita, ¿no? Podría aparecer una gran divinidad baja y encarna, digamos, y toma la forma y se mete a una forma terrenal en la que va a morir y va a sufrir y va a padecer todo lo que padece un ser humano, como por ejemplo en el hinduismo, el dios más famoso que tiene, digamos, estas características, fue Vishnu, ¿no? Vishnu se empezó sobre todo a desarrollar un poco posteriormente a la vida de Buda, en el hinduismo, empezó a crecer este dios, y este dios es el más famoso que tiene muchos avatares, tiene muchos avatares. Que además es curioso, porque todos los dioses tienen un nombre propio, pero cuando toman esta forma humana, todos son avatares, allá no tienen este nombre, o sea, es un nombre como genérico para todos. Sí, tienen nombres terrenales, digamos. Vishnu, Vishnu encarna primero en un pez que se llama Matsya, luego encarna en una tortuga que se llama Kurma, luego encarna en un jabalí, luego encarna así, ¿no? Entonces va pasando, va pasando y encarnaciones, pero realmente hay muchos dioses indios, también Buda, Buda, muchos de los hinduistas creen que Buda es una encarnación de Vishnu o de otras divinidades, y en el budismo tibetano hay casos e imágenes de Buda como una encarnación de un super Buda cósmico, ¿no? Pero en efecto es muy, muy parecido al sentido de Cristo. Y nada más para cerrar, realmente muchos piensan más bien que es al revés, que la figura de Jesús probablemente fue influida en la época de la comunicación de la India a través del imperio persa y del imperio parto con ideas indias, ¿no? Y que afectaron a la cosmovisión griega, a la cosmovisión griega más que a la judía, porque realmente fueron los griegos, ¿no? Los griegos los que hicieron crecer esa secta jesucita que se convirtió en el cristianismo. Recuerden ustedes que todos los evangelios están escritos en griego, o sea, realmente el cristianismo es una construcción que tomó algo del judaísmo, pero que construyó en base a los griegos. Y los griegos... Es que era la lengua franca también del mundo mediterráneo. Exacto. Bueno, ya luego veremos cómo llegó la palabra avatar al español, si nos da tiempo. Y vámonos rápidamente con la dichosa pregunta de esta noche. Recuerden que solo algunas de las primeras personas que respondan a qué palabra corresponde la siguiente definición tendrán oportunidad de llevarse algún ejemplar de los que vamos a mostrar a continuación. Bueno, la dichosa palabra dice lo siguiente. Lista de vencedores de una competición. Relación de los méritos más destacados de una persona o de un equipo, especialmente en los deportes. Está fácil. La palabra que buscamos viene de una palabra francesa que designa a los alumnos premiados. Tenemos para ustedes. Para ustedes este libro verdaderamente extraordinario escrito en el siglo XIX por el gran John Stuart Mill. Es un obsequio del lectorum sobre la libertad. Este libro yo tuve el privilegio de leer en la preparatoria y realmente es increíblemente actual. Es la libertad, no en el sentido, como dice aquí, de libre albedrío, sino en el sentido civil, político, social, de estructura social. Un libro lleno de frases verdaderamente motivadoras y que nos aclaran muchísimas cosas. Es increíble que un libro del siglo XIX sobre una cuestión político-social sea tan increíblemente actual sobre la libertad. John Stuart Mill. Y de la editorial El Naranjo, de su colección Ecos de Tinta, de la que cada vez soy más, más admiradora porque tienen un diseño increíble. Te atreves de Daniel Hernández Chambers, que es un español de las Canarias, y Luis San Vicente, que hace las ilustraciones, que es de la Ciudad de México. Digo que me encanta el diseño que tiene ahora por estos cantos como chaflanes, como rumos ahí. Vario boleados. Y luego que tienen esta manera de poner siempre un color predominante, en este caso es el rojo. Es padrísimo, te atreves, es una historia de Víctor Comigrañas y una serie de retos a los que se enfrenta para conocerse a sí mismo. Y tenemos también ejemplares de estos apuntes sobre México del conde Harry Kessler. Es una publicación de Editorial Herder en coedición con el Instituto Goethe. Haremos una breve pausa para ir con nuestros valientes patrocinadores y regresamos aquí a La Dichosa Palabra. Hola, yo soy Jaime Hades, cancionista, arquitecto, cafebrerero. Y bueno, mi palabra para La Dichosa Palabra es fraternidad. Es una palabra que he estado pensando en ella últimamente mucho. Pienso que falta seguirla estudiando, seguirla difundiendo, seguirla contagiando. Me parece que es importante que la gente entienda que va más allá de algo, un afecto entre hermanos o un respeto entre hermanos. Es un respeto también entre parejas, entre padre e hijo, entre países. No sé, va mucho más lejos, ¿no? Y esa cualidad me parece que es muy interesante. Y bueno, quisiera mandarles un caluroso abrazo de felicitación por sus 20 años a este tan hermoso programa legendario que difunde el pensamiento crítico, el pensamiento libre, el pensamiento amoroso. Y esperemos que tengan 20 años más. Y les mando un caluroso y fraterno abrazo. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias a Jaime. Qué buena onda, qué buena onda. Recibimos su afecto. Bueno, tenemos aquí más preguntas de nuestro querido público. Nos pregunta Vicente del Ángel ¿Por qué la palabra huérfano y orfandad cambian su ortografía si tienen el mismo origen? En efecto, tienen el mismo origen. Tienen el mismo origen, orfanus, de hecho sin H, y tienen la culpa, la manera de escribir en la antigua Roma, que la U y la V eran la misma letra y se escribían igual, era una V. Y entonces había momentos en los que no se podía distinguir si se trataba de un sonido como U o como V. Entonces se decidió en un momento dado que se pusiera H cuando esa V representaba el sonido U, sobre todo si iba seguido de una vocal, como es el caso de huevo, de hueso y de huérfano, porque así se hace un diptongo y era más fácil para la gente determinar que eso era ese sonido y no otro. Muchas veces se pone como ejemplo, por ejemplo, beso o hueso. Porque podría leerse igual si no tuviera una H. En el caso de beso, bueno, pues sí, es con V y en realidad se escribe con B, pero fonéticamente, si uno no distingue la U de la V, ortográficamente podría confundirse. En el Quijote se dice buesa merced. Buesa merced. Sin H. Justamente. Y no manda besos ahí. Pero fue un recurso que se les ocurrió y que me parece muy acertado y que hemos heredado y que seguimos usando a pesar de todos los quebraderos de cabeza que nos puede dar la ortografía. Pero no tenemos en cuenta cómo en ese momento pues había que dar algo, sobre todo estamos hablando de una población que pocos leían, pocos leían y que había que darles un poquito más de herramientas de facilidad para poder... Recuerden, hemos hablado aquí muchas veces de este asunto de que casi no había separación entre palabras. Es decir, era muy difícil leer. Era, bueno, nuestro querido amigo... Sí, no había siglos de puntuación. No había puntos ni acentos ni nada. Nos podría dar más información al respecto, pero en el caso de huérfano y de orfandad le pasa lo mismo que hueso y osamenta, huevo y oval, hueco y oquedad. Todas estas palabras en realidad tienen una etimología sin H. Claro. Y luego han ido derivando en el caso en el que todas estas palabras forman un UE, al principio de palabra, pues tienen la H. Y eso lo hemos heredado de la época romana. El caso de orfandad y de huérfano, además cabría decir que es muy bonita todo lo que tiene que ver con su significado y demás. Hablábamos del padre y de la madre. Hasta hace bien poquito la academia decía que huérfano era la persona que había perdido especialmente al padre. Pero cualquier otra pérdida también. Sí, no. Pero más al padre que a la madre, es lo que estás diciendo. Sí, hasta hace poquito. Y hubo mucha polémica y mucho cuestionamiento de oye, si pierdes a la madre no eres huérfano, porque en realidad es a alguno de los dos o a los dos, ¿no? Eso es ser huérfano. Primero eres huérfano de madre o de padre y luego eres del otro y luego ya te quedas huérfano del todo. Pero acotaban que era sobre todo del padre, supongo que por esta figura de proveer y de lo que implica tener ahora ya. Perder a la madre no es poca cosa. Pues eso se quejó. Y lo curioso es que hay un segundo significado que declara el diccionario como poético para aquel que ha perdido a sus hijos. Y aquí también y sobre todo en la población se ha hablado muchísimo de qué palabra habría que poner para la persona que ha perdido a sus hijos. Y siempre hemos defendido que, bueno, como es antinatura, pues el vocabulario no la tiene, pero sí lo había. Y lo había porque hay otra en desuso, orbedaz, se llama, que también existe en el diccionario y que se usaba mucho antiguamente y que tenía que ver con estar, porque orfanus en realidad es abandonado, desprovisto, carente, ¿no? O sea, un poco desvalido. Que por eso metafóricamente puede ser huérfano de amor o huérfano de cariño, ¿no? Pero creo que en el antiguo griego era también ese sentido de huérfano aplicaba hasta para perder, para no tener hijos, ni siquiera para perder, para estar en falta de algo. Sí, exacto. Y eso ya lo hemos heredado de aquella época. Y me parece interesante porque hoy todavía nos preguntamos, yo creo que es que nos cuesta mucho hablar de orfandad cuando uno pierde a los hijos, cuando estamos acostumbrados a que es nada más en la línea como más hacia arriba, ¿no? De los padres. Luego también decir que en tipografía hay una cosa maravillosa que se llama la línea huérfana para aquellos que se dedican al diseño, que es dejar una línea de un párrafo solita al final de una página. Es decir, tú estás leyendo, se te queda aquí una sola línea y el resto del párrafo aparece aquí. Eso en realidad es mejor corregir. Es decir, no debería haber líneas huérfanas y deberíamos empezar a leer en la página siguiente todo el párrafo. Pero es que luego hay líneas viudas que son lo contrario. Cuando terminas un párrafo y estás ahí con todo el párrafo en esta página y te queda una y ¡pum! Aparece la primera en la siguiente página y aparece solita. Eso visualmente queda raro, queda feo. También hay que evitar las viudas. También hay que evitarlas. Entonces, para que vean... Las huérfanas y las viudas. Bueno, en tipografía no están bien vistas, pero me parecía interesante que se llamen así. Y esta palabra de orbedad que existe... Eso más bien es como un origen... Es que es curioso. Creo que en español tomamos casi el origen griego más que el latino, ¿no? Orbedad no era como más el latino. Bueno, orfanos lo traemos del latín, aunque ellos lo tomaron del griego. Originalmente es griega la palabra. Sin H y con PH. Los latinos tenían esta otra palabra. Por ejemplo, me acuerdo cómo se decía, orbus lumini, algo así, se les decía a los ciegos, que los que estaban huérfanos o en falta de la luz. No sé. No, no, sí, totalmente. Yo creo que las dos convivían. No sé si como sinónimos o como variantes ortográficas, que no me creo, pero yo creo que una se terminó como dejando de lado. Eso sí, desconozco por qué, porque me parece que es una palabra también muy útil y muy frecuente dentro del vocabulario, pero aparece en el diccionario como en desuso. ¿Como de qué época son las grandes, digamos, las reformas ortográficas más importantes? Porque todavía, por ejemplo, en la época de Shakespeare, yo sé que Shakespeare escribía su nombre de mil maneras distintas. Y Cervantes firmaba a veces con Cervantes con B grande. Es decir, mi pregunta es cuándo, como que qué tan reciente es que más son... Digo, yo sé que las reformas ortográficas siguen todavía. La academia impone alguna sancionada y va a seguir imponiendo. Se pusieron más estrictos. Pero hay un momento, me imagino, donde se pusieron más estrictos. No sé si depende de la industria más que de más. Yo creo que tiene que ver mucho con el acceso de la gente a la educación y a la escritura, porque antiguamente, posiblemente, no había tanta ambigüedad. Escribían muy pocos y eran casi todos los mismos. A raíz de que se abre, la gente no tendría por qué conocer las normas. Y a veces había mucha ambigüedad. Y no había tampoco mucha literatura como para saber cómo se escribía, a qué libro de consulta acudir para saber si Cervantes era con B o con V. Yo me atrevería a pensar que en el momento que llega a Europa, porque estamos platicando en Europa, llega a Europa la imprenta o se inventa la imprenta de nuevo, empieza a difundirse fundamentalmente a principios del siglo XVI en la época del Lutero. Y ahí viene como una conciencia pedagógica, como educativa del pueblo, que incluso el teatro español y el teatro inglés tenían una conciencia de llevar al pueblo que no sabía leer muchas cosas. Entonces, yo creo que viene como a fines del XVI y principios del XVII. Una de tantas, porque la que estamos hablando ahora, por ejemplo, de la U y de la V, poner la H, esa es de principios de la Edad Media. Claro. Y hablaba yo antes de la X en México, de esa reforma tan polémica en la que en España se decidió que todo lo que sonara J había que escribirlo con J y México en España se escribe con J. Y eso fue una reforma ortográfica que muchos países no adoptaron ni siguieron o adoptaron de otra manera y pues sigue habiendo, ¿no? Sí, yo tengo una edición de la historia de Alamán donde México lo escribe con H, México. Ni con X ni con J. Eso sí es. Yo por eso pienso que en el momento que surgen las academias científicas y las academias de arte en el siglo XVII, en el barroco, es probablemente cuando se ponen más estrictos en seguir esas reformas que ya se habían dado. Ya hay una norma. Más que más estrictos es que ya hay una norma que puede difundir y que la gente puede conocer. Antes era como, ¿a quién le pregunto? Sí, claro. Bueno, tenemos nuestra dichosa palabra del día de hoy. Nuestra dichosa palabra, lista de vencedores de una competición. Relación de los méritos más destacados de una persona o de un equipo, especialmente en los deportes. La palabra que buscamos viene de una francesa que designa a los alumnos premiados. Y tenemos, Laura, para ustedes. Pues tenemos ese título de la colección 21 para el 21 del Fondo de Cultura Económica. Este es de Elena Poniatowska, Paseo de la Reforma, que se publicó en 1996. Y a propósito del aniversario 25, el vigésimo quinto que se cumplió el año pasado, pues reeditaron este libro que tiene que ver con las diferencias de clases y demás. Cuando una persona de la burguesía tiene un accidente, le llevan a un hospital público y se topa con otro México. Así que aquí tienen a la Elena Poniatowska, que está de cumpleaños, 90 años, y sigue escribiendo. Y tenemos también de la inmensa concepción company, company, el español en América, de lengua de conquista a lengua patrimonial. Concepción company, company, para mí y para muchos es la lingüista más destacada de nuestro país. Y este es un opúsculo publicado por el Colegio Nacional, en el que vamos a aprender muchísimas cosas. Si no la pueden leer, búsquenla en YouTube y cualquiera de sus conferencias. Es siempre muy, muy interesante. Y para ustedes también tenemos esta selección de pasajes de ese antiquísimo, antiquísima recopilación india que se llamaba el Panchatantra y que un autor misterioso del siglo VI, Versabuey, que fue el que lo tradujo del persa, a través del persa. Primero estaba en sánscrito y luego al persa y luego lo tradujo a lenguas mediterráneas. Y luego después se hizo una traducción en el siglo VIII o IX, se hizo una traducción de Versabuey al español, que fue la que leyó y tuvo Alfonso el Sabio. Entonces, aquí tienen ustedes esta obra, esta obra que aquí es una adaptación de Loíza Palafox, es de la UAM, Xochimilco y de la Universidad Autónoma Metropolitana y para ustedes, Versabuey, contador de cuentos. Y nos tenemos que ir a un corte y ahora estamos con ustedes. Pues aquí seguimos en La Dichosa Palabra en esta temporada de 20 años que nos da muchísimo gusto compartir con todos ustedes en este regreso también a los estudios y desde luego saludando a todos los que nos ven no solamente en México, sino más allá de las fronteras, como se suele decir, porque este programa se lo lleva mucha gente en la maleta y lo sabemos que se ve también por YouTube. Así que si no están viendo esto en sábado, pues no importa porque les mandamos igual muchos besos. También hemos estado mandando muchos besos a Eduardo, a quien saludamos y extrañamos en esta mesa que hoy se ve más grande todavía sin él y a quien deseamos, por supuesto, una pronta recuperación. Eduardo vuelve, vuelve, vuelve prontito porque esta pregunta yo creo que me recordó mucho a él y vamos a ver quién se la apaña para contestar como si fuera el avatar de Eduardo. Dice, aquí fue en Twitter, supongo, porque firma como arroba a, guión bajo, San Vicente, de por qué es necesaria la métrica en los versos de los poemas. Bueno, pues me apunto. Venga. Necesaria la métrica, no sé si estemos muy seguros de que sea completamente necesaria. Lo que es, digamos, muy deseable es que un poema suene bien, vamos a decirlo así en general. Ahora, el tema es interesantísimo, viene, a mí siempre pienso que una buena manera de acercarse a cualquier fenómeno, a cualquier problema, es verlo en el tiempo, o ver su historia, ver su desarrollo. Y obviamente, bueno, pues mucha gente sabe que la poesía en español desde tiempos medievales hasta el siglo XIX tenía siempre un tipo, digamos, de métrica o de ritmo y casi siempre rima, ¿no? Este, a mis soledades voy, de mis soledades vengo porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. Pues, aunque no sepa uno, digamos, hablamos técnicamente mucho sobre la métrica, pues lo oyes y te das cuenta de que hay un ritmo, hay una musicalidad, ¿no? Por citar unos versos famosísimos de Lope. Lo que ocurre es que, digamos, en sus orígenes muchísimo más atrás de la Edad Media, lo que hay que entender es que la poesía, la danza y el canto, e incluso quizá las prácticas religiosas, los ritos, todas esas cosas estaban unidas, no estaban separadas como las hemos separado en la modernidad. Entonces, originalmente no había esa diferencia entre la poesía y la música de la poesía o cómo sonaba la poesía. Alberto Blanco, en un libro que me gusta mucho y que recomiendo enormemente que se llama La poesía y el presente, explica muy bien cómo entre el mito y que es como la piedra fundacional y los ritos, que son las actualizaciones del mito, sí está el ritmo, ¿no? Las personas, la vida misma es ritmo. Respiramos, la noche y el día, el latido de nuestro corazón, el latido del corazón de nuestra madre, los ciclos. Entonces, el ritmo nos constituye. Entonces, es muy importante que la poesía nos devuelva a eso o nos haga sentir esa originalidad en el sentido de esta vuelta al origen. Y el propio Alberto Blanco, al igual que Paz y que muchos otros han recordado lo que dice Rapaund en el arte de la poesía, que a mí me parece también muy didáctico y muy bonito. y Paz dice que la poesía pues es obviamente un lenguaje cargado de energía, hay algo eléctrico en la poesía y que las formas en las que se carga de energía el lenguaje en cualquier idioma son tres fundamentalmente. La melopea, melopea, si uno va y busca el significado de esta palabra, pues era el arte o las reglas de la composición musical, las reglas de la composición del canto, de la melodía, la melopea, es decir, cómo suena, la fanopea, es decir, la imagen poética, la imagen que te surge al leer el poema y la logopea, que es el pensamiento, digamos, lo que más tarde llega a la poesía es la logopea, originalmente pues era básicamente solo la melopea. Walter Pater, un crítico artístico, era muy citado por Jorge Luis Borges que siempre decía todas las artes tienden o aspiran a la condición de la música, es decir, en la música que tienes que la forma y el fondo están completamente fundidos, no están como, no los puedes separar y vuelvo a esta idea de lo importante que es esta concentración energética de un poema, donde están todas estas cosas, está la melopea, la musicalidad de los versos, la imagen a la que te remiten y también lo que te hacen pensar, entonces si pensamos a propósito del Día del Padre en un padre adoptivo de Rubén Darío, nada más oigan cómo comienza el responso a Berlén, Rubén Darío dice padre y maestro mágico, liróforo celeste que al instrumento olímpico y a la siringa agreste diste tu acento encantador, panida, pan tú mismo, qué coros condujiste y así el propilio, bueno, etcétera, lo que quiero decir es vean nada más cómo suena, cómo suena, panida, pan tú mismo, qué coros condujiste y hacia el propilio sacro que amaba mi alma triste, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta manera de cargar de energía al lenguaje es lo que hace a un poema, entonces volviendo a la pregunta que nos hacen en el Twitter, pues no es que sea necesario, lo que pasa es que es deseable que un poema suene bien, es deseable que un poema te haga, forme imágenes mentales, en ti y en la poesía moderna en particular, pues es deseable que un poema también te haga pensar, que esa conjunción de palabras te lleve a pensar algo importante, ¿no? A los niños incluso, por eso los pedagogos dicen que tienen que aprender los niños cancioncitas y melodías y rimas, a veces ni siquiera los niños entienden bien lo que están diciendo, pero exactamente como... Y retienen mejor, además, hay un rayo con la memoria. Exactamente, retienen mejor y se empiezan a acostumbrar a eso que dices tú, a ese sentido del ritmo, del baile de las palabras, de la estética de las palabras y que lo contienen pues muchos de los versos en las canciones, que a veces uno oye en otro idioma o en la ópera, que la gente iba a la ópera y a veces no entiendes ni siquiera lo que están diciendo en el idioma, pero te conmueves porque hay algo en la versificación. Sí, que nos pasaba con las canciones de los Beatles, que no las entendíamos mucho cuando eran chiquitos, pero las cantábamos sin saber ni qué cantábamos. Y que si uno trata de reproducir eso en su propio idioma, si es otro idioma que no es el de la canción, pierde completamente el poesía, yo creo y reconozco que el reto del traductor para plasmar toda esa cuestión de ritmo, de sonoridad en un poema que viene de determinada manera, me parece que es un reto así de mis respetos. En las canciones uno se deja y ya prefiere decirlas en el idioma aunque no la entienda, pero sí reproducir eso porque lo que nos gusta es el sonido. Por eso muchas veces el reto de un traductor cuando traduce poesía que originalmente viene en una forma digamos métrica precisa o algunos se avientan traducciones métricas que son asombrosas que a veces funcionan muy bien o son más apegadas digamos al sentido literal de las palabras y entonces son textualmente quizá más apegadas pero muchas veces poéticamente menos eficaces porque ya no tienen esta conjunción sonora que a veces hace vuelve muy importante de las cosas. Está esa famosa traducción por ejemplo de Alfonso Reyes de la Ilíada en Alejandrinos no la terminó pero es una cosa maravillosa porque es el verso en español que más se aproxima a la épica en los versos Alejandrinos y fue una buena decisión trasladar los hexámetros dactilílicos al Alejandrino y no digamos a los septasílabos o al decasílabo que son menos épicos que el Alejandrino. Para que uno cuando lea ese tipo de obras sepa todo el trabajo que hay detrás incluso antes de ponerse a trabajar sino esas decisiones que uno toma antes de ponerse. El director chino Wong Kar Wai ha usado muchas canciones antillanas en español en español en sus películas chinas y las pasan en China y la gente canta las canciones en español y por supuesto no entiende absolutamente nada pero simplemente les gusta la melodía y el ritmo metido dentro de la canción. Bueno querido Casar sabemos que estás viéndonos lo hemos hecho bien hemos cumplido tus expectativas yo digo que en lugar de mandarle besos a Eduardo hoy le deberíamos mandar versos así que ustedes que están en casa empiecen a mandarle versos y llenen las redes sociales para mandarle a papachos en verso y con una métrica como quieran. Nosotros aquí estamos regalando libros como cada sábado si ustedes nos dicen la palabra que está escondida detrás de esta definición lista de vencedores de una competición también se le dice así a la relación de los méritos más destacados de una persona o de un equipo especialmente en los deportes la palabra que buscamos viene de una francesa que designa a los alumnos premiados así que usen esas vías de comunicación de la dichosa palabra para poderse llevar estos maravillosos libros. Bueno tenemos ejemplares de escrituras de Frida Kahlo una selección Proeme y Notas de Raquel Tibol Javier Pimentel nuestro productor me estaba explicando que se trata de una reedición más completa que la anterior de una edición anterior que la UNAM había publicado con ERA y ahora pues está este volumen aún más voluminoso valga la redundancia que incluye pues fragmentos sus cartas incluso poemas y otros escritos de Frida Kahlo. cortesía de la UNAM de SM Editores tenemos aquí de Juan y sus sombras de Alfonso Orejel este autor de los mochis verdaderamente sorprendente sus cuestiones truculentas fantasmales su imaginario muy muy mexicano muy mexicano pero muy muy interesante para ustedes. Y de la escritora mexicana Loti Ambrosi El abrazo de la luna que es una recopilación de cuentos de Bonilla Artigues Editores en la que yo no lo he leído pero leo aquí que trata de la percepción amorosa de las cosas de los lugares y de la gente ya solo con esa definición se antoja así que mucho amor para todas las cotidianidades y pues esto nos da el siguiente paso a un corte y no se pierdan el último bloque porque va a estar bien padre Nicolás Pablo Laura Germán Eduardo Amigos ¿Ya me voy o no? Sí ya vamos Todavía tenemos un minuto que si quieren hablar de las constelaciones o de No tú tenías otra pregunta ¿no? Sí De las Pero es una que creo que llevaría más de un minuto decirla Bueno pues recítate algo El rap El rap Eduardo Cazá rapea muerte sin fin se los quiero decir y tenemos que llenar ese minuto con el rap de Eduardo Cazá Bueno si me quieren afocar por favor voy a rapear muerte sin fin Lleno de mí sitiado en mi epidermis por un dios inascible que me ahoga mentido acaso por su radianza atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada mis alas rotas en esquilas de aire Ahora sí ya nos vamos De José Gorostiza en la interpretación Exactamente Ahí están sus alas rotas en esquilas de aire su torpe andar a tientas por el lodo etcétera Eduardo Cazá siempre estás en la dichosa palabra ya te lo dijimos Que no digan que no hay de todo De todo De todo Buenísimo Ahora necesitamos la segunda parte Ese fue uno de los momentos épicos Sí Épicos Además fue la despedida antes de Navidad del 2008 ponía creo Ajá Qué padre Ha llovido Qué padre Queremos otro rap Bueno y como prometiste Laura este bloque debe estar muy padre porque nos han preguntado nos han llegado más de una pregunta sobre este tema y vamos a ir solamente con la de Dantesco que nos dice Hola ¿Podrían comentar acerca de obras donde se hable del padre presente o ausente? Ausente es más frecuente sobre todo en Latinoamérica En Latinoamérica yo lo primero que pensaría es los arquetipos de los que se llena tantas obras ¿no? Uno que es ahorita la búsqueda del padre ¿no? La búsqueda del padre que podríamos irnos hasta entre los griegos antiguos como Telémaco va a perseguir por Atenea va a perseguir a encontrarse con Odiseo su padre y luego la telemaquia que son los primeros cantos de la odisea y que luego después aparece digo también los griegos partieron de que Ulises había tenido otros hijos Eutifrón hasta lo más reciente hasta lo más reciente yo no lo he leído todavía pero Almadelia Murillo acaba de publicar en Alfaguara la cabeza de mi padre pero vamos acaba de salir hace nada y se trata también de la búsqueda de su padre y bueno los grandes clásicos de nuestra literatura comenzando por Pedro Páramo que lo es el gran clásico por razones literarias pero también por esas razones digamos extraliterarias sociológicas o psicológicas de que en México y en Latinoamérica como has dicho esa búsqueda del padre es fundamental de hecho la literatura de García Márquez muchas veces se interpreta también a partir de eso García Márquez no se crió con su padre sino con su abuelo los primeros años de su vida y luego el otro gran escritor latinoamericano Mario Vargas Llosa como él mismo lo cuenta en El pez en el agua y en otras partes Vargas Llosa creció creyendo que era huérfano de padre y un día conoce a su padre en el lobby de no sé qué hotel empiura y eso da para mucha literatura bueno ha dado y seguirá dando como dices el de Almadelia Murillo que es muy bueno el de la cabeza de mi padre es ese tema fundamental lo que tiene que ver muchas veces a veces incluso no es tanto la búsqueda sino como el ajustar cuentas o el desahogo porque muchos esperan a que el padre muera para poder como volcar todo lo que les ha pasado hay dolor hay mi recomendación no se esperen bueno es la recomendación y pónganse todos aquí en el Almadelia lo ha hecho lo ha hecho todavía pero sin duda bueno Emiliano Monge no contar todo ahí creo que hubo más que palabras en esa familia a la hora de publicar no sé si les pidió permiso o habló con ellos pero sí sé que hubo una discusión fuerte dentro de la familia por eso mismo estamos hablando de David Miklos por ejemplo toda la trilogía que se echó cuando fue en búsqueda de sus padres biológicos a Estados Unidos y todo lo que eso conllevó es como lo llaman una vez leí una definición de él como el arqueólogo de la identidad y me gustó mucho porque en realidad es eso es buscar también uno por qué es lo que es por qué escribe está Mónica Lavín que acaba de publicar los últimos días de mis padres ahí son los dos pero como el hecho de ir a cuidar a un padre al hospital hace que uno recuerde y reviva y refresque tu pasado todo lo que ha pasado y si uno tiene que ajustar cuentas o decir algo antes de que se nos vayan pues ese es el momento uno cuando lo ve venir pero sin duda Ausencio por ejemplo que es de Antonio Vázquez un escritor muy joven oaxaqueño que ganó el premio Bellas Artes la primera novela en 2017 lo publica Almadía y tiene que ver con esta persona ya adulta que lucha por no convertirse en lo que fue su padre y todo el dolor que le ha causado y sin embargo vas viendo a lo largo de la novela como él va dando los pasos para convertirse exactamente en lo que fue su padre es una novela padrísima ruda como pocas pero que es que los hijos critican lo que hacen sus papás y acaban haciendo lo mismo y luego está lo que dice Alejandro Zambra también chileno que dice que hay una literatura de los hijos que es cuando uno eso también lo dice mucho David Miklos como uno cambia su manera de escribir cuando es padre como uno las perspectivas que uno tiene de la vida evidentemente pero también los tiempos los temas y el uno saber que va a ser leído por sus hijos en algún momento ahí sí como que te la piensas dos veces entonces para muchos escritores tanto el ser hijo como el ser padre afecta incluso bueno ahorita que dijiste los dos libros de estos famosísimos y súper populares que los dejan en la preparatoria a los muchachos los dos libros de Fernando Zabater que es ética para amador y política para amador o sea libros que los pensó justamente porque dijo está muy raro que yo le dé clase a mi hijo pero soy maestro de ética entonces quiero pasarle todo este rollo y mejor le escribo es la traducción de la ética a Nicómaco Nicómaco era el hijo del propio Aristóteles otros libros importantísimos sobre esto también serían el Héctor Abad Frasilione Frasilin se me va el nombre perdón Frasiolince que es el olvido que seremos sobre el padre asesinado en Colombia creo que ya me están regañando que nos tenemos que ir sí porque el tema da para mucho porque habría que hablar también de la literatura infantil de todas esas yo una vez estuve en un congreso de literatura infantil y juvenil y que se hablaba mucho de cómo era representado en la literatura para los niños y cómo se educaba también a través de esos libros cómo aparecía el padre sí o no y cómo era esa relación porque el hecho de leer un padre con los niños o sea con sus hijos cuando están aprendiendo a leer es totalmente determinante y es muy diferente a si lo hace la madre no es mejor ni peor le da otras cosas entonces esa condiciona también una relación y ellos necesitan o sería conveniente ver ese tipo de relación que uno tiene porque no todos son ausentes y fatales hay padres buenísimos que están ahí incluso hay padres que ejercen de padre y madre y que se avientan toda la tarea y también hay y también hay el conflicto en la literatura el conflicto entre padre e hijo exactamente que está bien importantísimo en la literatura la edipo rey edipo rey que termina pero que edipo no quiere matar a su padre que creía que era rey pero termina matándolo termina matándolo y acostándose con su mamá el problema de la relación entre padres e hijos pero ahorita lo que tú decías de el hijo de cómo el hijo en tantas obras el padre quiere que el hijo y se empieza a conflictuar con el hijo porque quiere que el hijo sea como él que sea un alter ego que sea una proyección de su ego y cuando el hijo empieza a crecer y empieza a hacerse diferente es donde empiezan los conflictos entonces el ideal que el padre tenía proyectado sobre el hijo empieza a hacer chiras con el papá y bueno podríamos citar hasta en el poema del libro de los reyes en el Shaname Rustam tiene un problema con su hijo y termina matándolo el conflicto entre el padre y el hijo que al final se pueden enfrentar hasta en un duelo en tantas obras de la literatura clásica está también obviamente la figura del padre también es importante en otras literaturas está la invención de la soledad de Paul Oster patrimonio de Philip Roth todas estas novelas bueno cuando recibió el premio Nobel su discurso en la ceremonia era un poco lo que luego se convirtió en un libro que era la maleta de mi padre donde él encuentra un montón de fotografías y de textos donde descubre que su padre también era escritor y empieza un poco a entender esa parte que él ha heredado sin saberlo bueno es el caso de Borges también y de muchos escritores que son hijos de Kafka bueno la carta padre de Kafka tremenda cosa sí lean mejor mejor la maleta de mi padre que el maleta de mi padre eso sí ojalá no sea su caso que también podrías escribir si es el caso bueno vámonos con las respuestas de esta noche la dichosa pregunta que formulamos desde muchas horas antes decía lo siguiente cuál es puntualmente el nombre de la ciencia que tiene por objeto la medición del tiempo y la fabricación de relojes la orología por cierto hay otra palabra semejante bueno hay dos palabras semejantes cronología yo creo que no no es eso desde luego no es eso más bien algunos decían cronometría está nomología que es la fabricación de relojes solares de gnomos del gnomos no de gnomos sino de gnomos por los rayos del sol bueno y también la dichosa palabra de esta noche lista de vencedores de una competición relación de los méritos más destacados de una persona o de un equipo especialmente en los deportes ya con esa pista estaba como bastante facilota en fin así me sale a veces la respuesta por supuesto era palmares que también es muy bonita palabra sí muy bien pues eso ha sido todo por hoy le enviamos abrazos a todos los que están en su casa cuidándose como nuestro querido Eduardo Casar hermano Ortega Laura García y un servidor los esperamos aquí la próxima semana y a todos los padres a todos los padres aquí en el estudio también un abrazo muchas felicidades muchas felicidades un abrazo a todos los padres allá un abrazo un abrazo